Andaba caliente, Rodrigo González recepcionista de un motel Una jocosa historia relacionada con un motel recordó el humorista Rodrigo González en el programa Fuera del Área que anima el exfutbolista Mauricio Pinilla El comediante relató que en sus inicios debió desempeñarse en un hotel parejero para generar ingresos que le permitieran pagárselos a estudios El estandupero laboró como recepcionista de un motel de mala muerte en Santiago Centro Donde incluso no cambiaban las sábanas y solo les echaban desinfectante Mis tres hijos están con psicólogo y psiquiatra, Mauricio Pinilla reveló complicado momento familiar Sandrox igual a Joe Script Security igual a Restricted Data Secret igual a Amptix 0QC 0 Frame Margin Margin y Frame Rodrigo González, quien participó con éxito en el Festival de Viña del Mar de 2016 Recordó que en el motel presenció las cosas más inimaginables Loading igual a Lazy Frame Joe igual a Accelerometer, Autoply, Clive o Ardo Arite, Encrypted Media, Giroscopy, Picture e Impicture, Webshare y Fullscreen y Frame Dentro de las miles de anécdotas, el invitado de fuera del área recordó la vez que un cliente salió sin ropa de la pieza, según él con la bandera media hasta Obviamente, la persona enfurecida reclamó por cómo era posible que lo miraran en su intimidad Por 600 pesos con dos alca que más quería, respondió el humorista Más tarde, Rodrigo González detalló que consiguió trabajo en Fantasilandia Pasé de andar toda la noche caliente a andar cagado de miedo, se rió Pasé de andar cagado de miedo, se rió